CR, necesito estar en la Meri De futuro estoy lleno, estoy encima por esta casa Vale, Brian, me dejas a mi encendida Continuamos, dirección este, se mete por un callejón Voy a desembocar detrás de la Alhambra Continuamos dirección sur Gira oeste, se mete por el cargol de Ildebus Por favor Puedes aguantarlo y voy yo por la Meri Cagando leches Seguimos dirección sur, digo oeste Retomando para incendiar el Corona Ahora retoma dirección sur No, 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 negativo Seguimos dirección sur Y ratifica dirección oeste Se mete volve a dirección norte hacia Ildebus Se mete por varios callejones Ratifica dirección sur nuevamente Para ratificar este Paso donde sería Willowfield Entra en la zona de Willowfield Posiblemente retome Sí, sí, dirección este Cuidado con el tráfico Seguimos dirección este Seguimos dirección este Para rectificar norte Dirección de Ildebus Se rectifica dirección de Seville Vamos dirección este Seguimos dirección este Para rectificar norte Para rectificar norte Sepultura Seguimos en la 425 Este Sepultura Seguimos a la 425 Este Seguimos dirección norte 425 Este Cuidado con los gordillos de esta zona Seguimos dirección norte Se mete por las colinas, pasando lo que sería el glitch. Se retira de la 4 en el 5 para subir por las colinas, posiblemente. Cuidado. El circuito se intenta defender. Negativo, a ratificar y va a salir a la 1, pasando lo que sería la columna click, posiblemente. Evita el peaje, sale hacia las afueras. Se mete por la 1. Negativo, a ratificar el 4 en el 5 este. Posiblemente desemboque en palomino click. Seguimos a rail buena por la 4 en el 5 este. Seguimos a 4 en el 5 este, desemboca posiblemente por la baja a la 25, negativo hacia un giro de mu. Y vuelve a entrar en palomino click, posiblemente. Efectivo, entra palomino click, dirección a este. Vamos a cerrar la 48, dirección oeste correcto. Entró en lo que sería la zona de palomino click, por un lado este. Y rectifica dirección oeste correcto. Está dando vueltas en palomino click. Pero no se lo tomo, cuidado. Seguimos dirección oeste. Y posiblemente salga de la palomino click. Efectivo, salga de dirección oeste. Y posiblemente entre en Montgomery. Botón del pánico, vamos a ir. Dejar la persecución, botón del pánico. Seguimos en la cara de la barra en este. Seguimos en el aire. Y lo dejo en el aire. No, 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 no. Que alguno se quede con la moto. Y si, si es el barrio. Seguimos en el aire. Que alguno se quede con la moto. Unan, uno, uno. Y muevan ese culo. Vamos a ir, vamos a ir Me ha salido con tu botón que viene el OSACP, rojo, de lo de pánico Abatidos, abatidos Disparos en temple, frecuencia 1 ¿Va a dejar algo para los demás, Poshy? No, me los carajo del VPC ¿Seguí? Le carré a 3, le carré, le carré a 3